Música Estamos ganando opción y opciones no hay porque el transporte no ha llegado todavía Esa es la única opción que estamos ganando nosotros No hay opción de ahorita en este momento, sino bueno, la gran mayoría está yendo a pie Yo creo que me toca ahorita caminar a pie hasta mi rural destino Música Música